El candidato presidencial republicano Donald Trump ha declarado este miércoles su victoria en las elecciones a la Casa Blanca y ha celebrado un momento histórico como el comienzo de una era dorada en el país. Así lo ha proclamado acompañado de su familia y de su candidato a la vicepresidencia, lanzando un primer mensaje a Estados Unidos. Mientras que en el lado opuesto, Kamala Harris ha cancelado el discurso ante sus partidarios reunidos en la Universidad de Howard, dando la cara al portavoz de su campaña, que ha asegurado. Así los demócratas no pierden aún la esperanza, aunque lo cierto es que según las proyecciones de medios estadounidenses, Trump ha ganado las elecciones presidenciales en el estado disputado de Pensilvania, posiblemente el más importante de los que estaban en juego en estos comicios, que prácticamente certifica su victoria y su retorno a la Casa Blanca. No hemos visto nada así, al menos durante los últimos 40 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!